Con las primeras bajas temperaturas de la temporada, el pan se ha convertido en el protagonista de las mesas chiapanecas. En la zona centro del estado, el pan conocido como bien mesaves, endulza los paladares de los consumidores. Nosotros ya tiene mucho tiempo que le compramos a la señora y pues sí nos gusta mucho su sabor. Y no hay otro pan igual aquí en Tuxla. Hay panes pero todos son diferentes. Este pan es elaborado con harina, manteca, huevo, canela, azúcar y granos de sal. Aquí les agregan pan molido. Se amasa poco a poco hasta obtener la pasta que se va cortando en pedazos para obtener las piezas cuadradas, que irán posteriormente al horno de leña. Muchas familias buscan este bocadito debido a los recuerdos que les trae. Como a Tania, que recuerda a su abuelo, quien le daba desde pequeña a probar esta delicia de la gastronomía chiapaneca. El viernes, ¿sabes? El costumbre de familia que siempre hemos comido. Vivía mi abuelo en Buenos Aires y por eso es un pan muy rico. Bueno. Invitaron a la ciudadanía a consumir estos panes que aún siguen siendo preparados por las manos chiapanecas. Este pan se puede adquirir a unos metros del corazón de la capital Tuxla Gutiérrez. Que vengan a probar el pan porque está muy rico. Es la segunda poniente entre Avenida Central y Primera Sur. Para Alerta Chiapas, Erick Chanomí.